Aquí tenemos una cobija muy linda de niña, lo tenemos ahorita en rosa claro y esta tela es jirafa, es como acobijarse con un peluche, es bien gruesa y linda esta tela, como lo estamos mostrando ahora en rosa claro, también podemos hacerlo en una rosa mediano y una rosa fuerte que llamamos fuchsia, es una cobija hermosa, podemos bordar el nombre en rosa claro en el lado estampado o podemos hacerlo como en este caso en café en la tela rosada, el diseño aquí es lo que llamamos un birth square, tiene todos los datos natales de la bebé, como su fecha de nacimiento, su peso al nacer, también la hora en que nació y otros datos también, es más trabajo esto y lo hicimos con un aplique, es un poco más costoso pero si dice algo sencillo podemos bordar nada más el nombre, pero es una cobija hermosa. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden a suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer click aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto, así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao.